¿Cómo están? Amiguitos hermosos, amiguitos hermosos, somos aquí en un nuevo video y en esta ocasión chicos estamos en un video bastante épico Porque el día de hoy chicos se los tenía que traer, se los tenía que compartir y se los tenía que enseñar chicos El día de hoy les voy a enseñar lo que es Dr. Phone y pues van a decir Android ¿Qué significa esto? Pues este video chicos es un tutorial que ya saben que en este canal subimos de todo chicos Y en esta ocasión les vengo trayendo un tutorial bastante épico Porque gracias a esta aplicación chicos van a poder prácticamente como lo dice Doctor de tu teléfono, o sea, madre mía Entonces pues nada chicos ya saben, todos dejen su like ahorita mismo para que pues ya saben dejen su like Y yo voy a seguir trayendo más tutoriales y cosas random aquí al canal Que yo sé que en ocasiones yo he estado pasando por estos momentos donde hubiera querido conocer una aplicación así O sea la verdad es una tremenda locura, es muy útil y pues nada chicos Para esto solamente vamos a ocupar nuestro teléfono, una computadora y muchas ganas de pues solucionar Y además vas a poder lo que voy diciendo conseguir que tu teléfono vaya mucho más rápido Que tenga muchas más opciones y no solamente funciona para Android Que también funciona para iOS Así que para todos los links se descarga en la descripción Y como les digo, se los va a mandar para acá, esto es gratis Aquí si tienen también, si tienen una Mac Pueden descargarlo de aquí O si tienen su Windows normal Le dan en descargar Y se lo descargan Y pues como pueden ver se descarga muy rápido Solamente le dan aquí Lo instalan, le damos en sí Vamos a esperar un momento Y pues ya solamente le dan en instalar Y se instala Una vez ya instalado Solamente lo que tienen que hacer chicos Es conectar tu dispositivo a la PC Le dan en recuperar Android Y solamente conectas tu dispositivo a la PC Y te vas a dar todas estas opciones Como pueden ver Pueden recuperar su tarjeta SD Si es el caso que no la detecta Recuperar los datos de tu teléfono Si es el caso que lo has borrado O recuperar el teléfono roto O sea que significa que tu teléfono No está, está quebrado Se quebró Y tú quieres conseguir los datos que tenía Incluso conseguir toda la ROM Para que sea el mismo teléfono Pero en otro dispositivo No sé si me llega a entender O sea que tenga todos los datos Todas las cosas importantes que tenías ahí O sea la verdad Es una aplicación de veritas Muy útil para todas las personas Que tanto estamos utilizando Yo digo que todo el mundo usa teléfonos Y en algún momento Ha pasado por momentos así Que desea conseguir una foto Que tiene su teléfono ahí Que no prende la pantalla Pero tú quieres una foto O un dato importante Pues esta aplicación hace su trabajo Y además de esto chicos También en esta aplicación Vamos a poder lo que viene siendo Recuperar datos de tu teléfono Como ahorita vieron De que puedes recuperar Tanto la ROM Tanto cosas importantes También puedes transferir Datos de tu teléfono A tu computadora Y esto lo transfiere Mucho más rápido Ya que hace que Todos los procesos sean más rápidos Y disminuyo O sea quita procesos Que realmente no son útiles Solamente libres para transferencia La verdad es que está súper épico esto También tenemos para copiar Datos del teléfono A otro Y todo eso La verdad es que está súper chido O sea Es que conecta los dos teléfonos Al USB Y puedes pasarle las cosas Mucho más rápidas Y mucho más O sea Si tu computadora no tiene espacio Lo puedes hacer mucho más rápido También puedes respaldar Y guardar las configuraciones De los datos de tu teléfono Incluyendo las aplicaciones Por ejemplo Y tienes un juego Que dices Ya llevo mucho Por eso en este Pues lo puedes conseguir Guardar Gracias a esta aplicación Si es el caso Que se te queda tu teléfono No sirve y todo eso La verdad es una aplicación Bastante loca Y bastante útil Acá tenemos la Para reparar tu teléfono Si es un sistema IOS Y no está funcionando Correctamente Lo puedes reparar Desde aquí chicos Puedes desbloquear tu teléfono Es el caso Que está bloqueado Muchos cobran por esto chicos Hay compañías Que dicen No pues te desbloqueamos El teléfono Por tanto dinero Tú lo puedes hacer gratis Con esta aplicación Puedes borrar Primeramente los datos De tu teléfono Y hacerlo que vaya Mucho más rápido Como pueden ver Ahí va con boost Y aquí pues Puedes darle root A tu teléfono Android La verdad es una tremenda locura Chicos Y pues nada Vamos a utilizar esta aplicación Para que miren Como funciona Yo en este caso Voy a conectar mi teléfono A esta aplicación A ver Vamos a darle A ver Deja solamente Lo conecto chicos Y pues nada Voy a tratar De lo que hicieron Recuperar No sé La SD Voy a tratar De recuperar El teléfono roto A ver Como pueden ver Lo conecto Y aquí lo voy a empezar A detectar Como pueden ver Te va a aparecer aquí Y ya solamente Aquí detecta incluso El teléfono que es O sea Detecta que es un Samsung Galaxy S8 Y todo eso Ya solamente Le tienes que dar ahí Para que permita Que tenga acceso al teléfono Y Una vez que ya chicos Ya pueden recuperar Los datos Pueden recuperar La SD Como pueden ver Y también pueden recuperar Tanto como la mensajería Y los contactos Como pueden ver Si quieren recuperar Un teléfono roto Le hace aquí iniciar Y va a empezar Aquí pueden seleccionar Si es el caso Que la pantalla no funciona Se puede acceder al sistema Y pues también O no se puede acceder al sistema O la pantalla negra Que está rota Aquí pueden darle Chicos En este caso Yo le voy a poner acá Y aquí pueden ir seleccionando El teléfono que tienen En este caso El dispositivo Es un S8 Plus A ver Vamos a darle por acá A ver Parece que no está Pero vamos a ponerle A ver Vamos a ponerle Este siguiente Y aquí Van a poner Le ponen confirmar Y pues ya solamente Les va a abrir todo Como les digo La verdad La verdad Es que es una aplicación Bastante útil Bastante chido Y como les digo Ustedes la pueden utilizar Para todo Para todo Para tanto rutearlo Para hacer todas las cosas Y como les digo Si ustedes quieren conseguir Todas estas cosas Los mensajes Los videos Y todo eso Pues la verdad Es una aplicación Bastante chida Porque se que más de alguno Tiene su teléfono ahí Abandonado Porque no sirve Y la verdad Es que es muy útil Entonces chicos Como les digo Link en la descripción Para que la descarguen Muy útil La verdad Es una aplicación Super completa Creo que realmente Cubre para lo que es Y realmente Es la más recomendada Entre todas las que hay De este estilo Doctor Phone Link en la descripción Y pues nada Un aporte más A esta comunidad tan bella Los quiero mucho Bye 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 bye